Casa del Rey con los pastores Marcela y Alejandro Alonso presentan Un tiempo para escuchar buena música, la palabra de Dios, recibir oración y ser ministrados por Dios Un tiempo diseñado especialmente para vos Esto es Casa del Rey Muy pero muy bienvenidos, ¿cómo están? Queridos amigos y amigas, aquí estamos como siempre Me vas a escuchar por el espacio de cinco minutitos Bueno, quien te habla es tu hermano y amigo el pastor Alejandro Alonso Y ya mismo tengo una palabra que viene del corazón de Dios directamente a tu corazón Dice el Salmo número 90 y el versículo 14 de la siguiente manera De maniana, sacianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días Este buen hombre gritaba, decía, hablaba con Dios, estaba en su presencia y él pensando y reflexionando Decía de maniana, señor tú estás saciándonos de tu misericordia y yo voy a cantar y yo me voy a alegrar todos mis días Querido amigo y querida amiga, quiero hablarte de lo primero al iniciar el día Antes de tus quehaceres, hogareños, familiares, antes de cualquier otro compromiso, trabajo, estudios y actividades Lo que el hombre cristiano, la mujer cristiana, el hombre y la mujer de Dios tiene que hacer es acercarse al trono Es pegarse al trono, adherirse al trono, ¿por qué? Porque para cerrar el día bien hay que empezarlo bien O sea que si vos querés cerrar este día y lo querés cerrar en victoria Lo querés cerrar bendecido, lo querés cerrar con toda la bendición de Dios Tenés que empezarlo bien ¿Y de qué manera tenés que empezarlo? Como recién te dije, tu desayuno tiene que ser Dios Vos tenés que desayunar con Dios Porque esta palabra nos decía de mañana Sácianos de tu misericordia O sea que toda la misericordia de Dios está a tu disposición Y tiene que ser de mañana Vos tenés que tomarla, vos tenés que recibirla Vos tenés que abrazarla muy temprano a la mañana Recién al iniciarse el día Vos tenés que estar ya bebiendo Y bebiendo de toda la misericordia de Dios Sabes que cuando hablamos de misericordia Es el aspecto compasivo del amor hacia el ser que está en desgracia O que por su condición no merece ningún favor Así que toda la misericordia de Dios Todo el favor de Dios se suelta sobre tu presente en este buen día Toda su piedad, toda su compasión, toda su clemencia Y toda su ternura y toda su bondad está a tu disposición Amigo y amiga, empieza bien el día Que tu desayuno sea este el que te acabo de hablar Bebé de toda la misericordia de Dios Dios te va a saciar Y cuando hablamos de saciar Es satisfacer por completo una necesidad o deseo O sea que la necesidad del alma La necesidad del espíritu, del corazón, del interior Va a ser completada por toda la misericordia de Dios Sabes que, mira, Dios va a llenar tu corazón Su presencia estará en tu interior El Espíritu Santo te va a ocupar Vas a rebosar Estarás fluyendo y fluyendo y fluyendo De toda esa misericordia que está a tu favor Sabes que cuando esto sucede, cuando alguien empieza bien el día Y bebe de Dios al inicio del día Muy temprano a la mañana Antes de cualquier otro que hacer Esa persona comienza a explotar Esa persona va a fluir de su interior Habrá un brote, habrá una erupción Una vertiente Mira de qué de canciones Es por eso que él decía de mañana Sacianos de tu misericordia y cantaremos Cuando el hombre y la mujer es saciada Cuando el hombre y la mujer, escucha esto Es inflada por Dios Es colmada por la misericordia de Dios Esa persona explota en canciones Irrumpen canciones Canciones que alaban a Dios Canciones que adoran a Dios Esa persona levanta manos durante el día No es una persona desanimada No es una persona en desgano No es una persona sin motivaciones No por el contrario Es una persona que levanta sus manos Es una persona que canta Que alaba, que adora, que bendice Que glorifica y que honra a Dios Es una persona con un corazón rendido Es una persona con un corazón postrado Y decía la palabra del Señor Que habrá una canción Y decía la palabra del Señor Que habrá alegría Querido amigo y querida amiga Cuando alguien bebe de Dios Al inicio del día Y lo primero que hace es Dios Y cuando tiene como prioridad a Dios Esa persona durante el día Tiene risas, tiene alegría, tiene gozo Tiene entusiasmo, tiene carcajadas Así que si tus familiares Allegados, esposo o esposa O hijos te quieren ver reír Y vos entendés que no tenés risas Vos entendés que no tenés carcajadas Comenzá a empezar bien el día Empezalo de rodillas Empezalo desayunando con Dios Empezalo bebiendo de Dios Empezalo con Dios Y dice la palabra del Señor Que será todos los días Hoy y mañana y pasado Y luego y luego Hasta finalizar este año Y si vos tenés como hábito Desayunar con Dios Todos los días Vas a cerrar tu vida En victoria Como vos te lo mereces Que Dios te re bendiga Quien te habló Es tu hermano y amigo El pastor Alejandro Alonso Y nos veremos en la próxima Chau, 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 chau Casa del Rey Con los pastores Marcela Y Alejandro Alonso Presentan Un tiempo para escuchar Buena música La palabra de Dios Recibir oración Y ser ministrados por Dios Un tiempo diseñado Especialmente para vos Esto es Casa del Rey Dos años de alegría Gritos de victoria De amor Lo patrimonio Quierolag camper